Cadena 30, la televisión más abierta que no... Juan José Peña ha vivido un infierno los últimos meses por cuestiones de salud. Quiso corregir un problema en la nariz que lo llevó a caer en las manos equivocadas, resultando en una necrosis. Es muy delicado hacerte cualquier tipo de cosas. A mí se me ocurrió tener, cometer la barbaridad de confiar en un doctor que me puso un relleno para quitarme lo desviado de la nariz del tabique, que ni siquiera se corrige así, pero bueno, yo creí en esta persona, creí en todo lo que me dijo, me inyectó y me causó una necrosis de piel. La necrosis de piel es gangrena, me gangrenó la piel de la nariz, gracias a Dios la conservo. Y es que el conductor se une a la lista de personalidades como Alejandra Guzmán, Gaby Ramírez o Lucila Mariscal, que han resultado afectadas por pseudocirujanos, esteticistas o cosmetólogos que resultan ser charlatanes. Sí, ha habido gente afectada, gente que cree en lo que le dice el doctor y con el conocimiento, pero no. Esto es lo que me causó. Si yo hubiera sabido que me podía haber causado una necrosis de piel o que me hubiera salido una costrita, no me aviento a hacerme. Realmente nunca me he hecho nada, pero bueno, lo consideré y di el paso erróneamente. Fue muy molesto traer una costra de dos centímetros de ancho. Me siento mejor después de la costra, pero me dejaron mal, me parece que tengo quemada la nariz. Y yo vivo de esto, o sea, mal que bien, es mi carrera, es mi trabajo, es mi imagen. Para Juan José lo peor de ver su nariz destrozada y por lo tanto su rostro cambiado, concluyó en una terrible depresión, pues además perdió varios proyectos profesionales. Sí, se me cayeron varios contratos jugosos, desgraciadamente, por tener el costrón, porque en el momento en el que me estaban hablando, pues yo tenía la nariz completamente negra, como se puede ver en las fotos. Entonces sí me afectó en mi carrera bastante, sí me deprimí, estuve dos meses en una depresión fuerte. Por su infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.